Vamos a dar parte a la información técnica, precisa, concisa de la metodología de esta convocatoria donde esperamos tenga el impacto que se requiere, sobre todo porque es un tema de una intervención de salud pública a nivel mundial. El próximo viernes 1 de diciembre estaremos llevando a cabo una jornada masiva de detecciones de VIH, de sífilis y hepatitis C en el marco del Día Mundial del SIDA, con el lema para este año 2023, que lideren las comunidades y bajo esas ideas vamos a estar involucrando o estamos involucrando a toda la población, a las instituciones educativas, a la población en general para que asistan y puedan aprovechar de todos estos servicios. Además de la jornada que se va a estar llevando a cabo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, estaremos brindando información, asesorías sobre sexualidad responsable, sobre uso correcto de insumos como condones masculinos o femeninos. También estaremos entregando lubricantes y muchas otras acciones que vamos a estar llevando a cabo en el marco del Día Mundial del SIDA. Como tal, no se necesitan mayores requisitos, solamente que lleven una identificación oficial o SUCURP y con esto es más que suficiente para que podamos tomar los datos importantes de identificación de las personas y de esa manera podamos hacerle las pruebas. Si tuviéramos resultados reactivos, el seguimiento está garantizado. ¿Qué es lo que corresponde? De momento tomar las muestras para enviarlas al laboratorio estatal y obtener resultados confirmatorios. Y toda vez que se confirme o se descarte, el seguimiento también es de suma importancia señalar que tenemos una cercanía o ese vínculo con los usuarios, con los pacientes, para que podamos vincularlos al seguimiento oportuno en caso de ser diagnosticados. El seguimiento, qué bueno que lo mencionan, es importante también mencionar o decir que el primero de diciembre se inaugura el centro, un servicio de atención integral hospitalaria para personas con VIH, es decir, que a partir de esa fecha en el Hospital General de Zacatlán se estará atendiendo a todos los pacientes con este diagnóstico. Entonces, posteriormente, si alguien durante la jornada tiene un resultado reactivo y en su momento posterior se confirma el diagnóstico, el seguimiento sería en el Hospital General de Zacatlán. Pero es un área para la atención de personas que viven con VIH. Es un centro especializado que básicamente contará con todos los servicios que requiere una persona que vive con VIH, tanto en el sentido de atención psicológica, la atención médica, los laboratorios y todo lo necesario para que las personas con VIH continúen con una calidad de vida excelente. Es importante puntualizar que VIH es el virus que ocasiona el SIDA y SIDA es la etapa avanzada de la infección. Todo este espacio que nos dan para que la población sepa que estamos cambiando las formas de pensamiento y cómo estamos eliminando estigmas entre este y otros padecimientos. PLATAFORMAS DIGITALES